A continuación queremos abrir un espacio de preguntas para el público asistente. Quienes quieran hacerlo, les solicitamos ser muy breves al momento de formular las preguntas, ojalá con introducciones muy acotadas, para lograr la mayor participación posible. Pueden realizar preguntas a alguno de los panelistas o al panel completo. Acá tenemos la primera pregunta. ¿Cómo sería una nueva constitución sin la inclusión de la paridad y los pueblos originarios? Yo la verdad que soy súper pesimista en ese contexto. Yo creo que llegar al previsito de abril, con la impresión de que vamos a elegir un Congreso 2.0, porque va a ser con el mismo sistema electoral, la misma cantidad de convencionales, en los mismos distritos y quizás sin listas de extrapartidarios, yo creo que Chile se pierde una oportunidad histórica para renovar un pacto social, para reencantar a la ciudadanía con la política, que hace muchos años que venimos diciendo que hay una desconfianza muy grande, que hay una brecha muy grande, que no solo es del sistema electoral del 2017. Hace mucho que Chile muestra índices preocupantes de apatía política y me parece que además Chile sigue bastante al debe con respecto a repensar su organización territorial del poder, la descentralización. Estos días se habló mucho de argumentos democráticos en contra de la paridad y sin embargo Chile es uno de los pocos países en el mundo que sigue designando gobernadores provinciales a intendentes regionales, eso me parece un problema democrático muchísimo más fuerte. Entonces yo la verdad es que soy pesimista y ojalá que si no sale hoy, que salga por algún otro tipo de legislación, pero antes del plebiscito, porque creo que si el plebiscito además sale con voto voluntario y hay baja participación y mucha gente opta por restarse de este proceso, creo que vamos a estar ahondando aún más la crisis y no aprovechando la salida política que creo que representa esta oportunidad. Está difícil porque, yo lo he dicho en otras partes y me parece que para que exista una nueva constitución tiene que haber no solamente un acuerdo político amplio, sino legitimidad social. Y la legitimidad social está dada por el apoyo básicamente que la ciudadanía le otorga a ese acuerdo político. Y el problema que estamos nosotros es que nadie gana si esa legitimidad no se obtiene, porque si siguen votando los mismos de siempre, nosotros los que votamos, vamos a... Y si se prueba que sí en plebiscito o apruebo en abril, vamos a tener una escasísima legitimidad del proceso, pero si se vota que no, es igualmente escaso y legitimidad de lo que queda de la constitución actual. Es decir, no sé si es posible visualizar ese problema que es grave a mi juicio. Porque yo lo comparaba y lo comparaba con el plebiscito del 88 en que los partidos políticos representaban 100% lo que la ciudadanía estaba adquiriendo en ese momento. Entonces hay una confluencia bastante fuerte entre ciudadanía y partido. Eso es evidente que no es así hoy día. Yo he ido a muchos foros y no sé si a usted le ha pasado, pero en todos, en cualquier condición social, económica o política, te dicen, Tomás, ¿cómo hacemos para que los mismos de siempre no estén en la convención? Y yo al comienzo pensaba que era una disconformidad como de opinión o de sesgo mío, que yo soy institucionalista y yo no, pero cuando en todos, con distintas... Desde gerente hasta gente común y corriente que son trabajadores de una empresa, y los otros son gente común y corriente, pero gerente de una empresa, tienen la misma percepción de que esta convención necesariamente, para que sea legítima, tiene que incorporar a otros que no son los mismos de siempre, ambas posiciones van a perder si no logran obtener legitimidad propiamente tal. Entonces me parece que el riesgo es altísimo en los dos caminos. Bueno, yo hablé de alguna manera de las expectativas respecto al contenido. Yo creo que también se ha generado mucha expectativa respecto a la participación en la convención. Porque en la práctica se dio a entender, en términos de opinión pública, de que con una asamblea o una convención constitucional íbamos a poder participar todos de esa convención. O sea, esa es la sensación ambiente que quedaba al principio. Y eso evidentemente no es así, porque con un sistema electoral como es el sistema electoral de los diputados, es súper difícil, si no entras dentro de un pacto en un partido político, o una lista en un partido político, poder tener alguna opción. Y si eres un NN, como en el fondo, eventualmente, con todo respeto podemos ser nosotros, es más difícil todavía si es que no vas con alguien que pueda tener un cierto grado de arrastre, un rostro o alguien, comillas, el mismo de siempre, para poder salir arrastrado dentro de esa lista. Entonces, en ese contexto yo creo que es complejo, y esa expectativa hay que saber manejarla, porque nuevamente, junto con la frustración respecto al contenido, lo que la Constitución está llamada a hacer, creo que vamos a tener un gran problema de frustración desde este punto de vista. Ahora, yo veo que con los tiempos, las cientistas políticas, me imagino que también de esto lo manejan mejor que yo, pero con el tiempo que se tiene, este fue el sistema que quedó, o al menos las reglas que quedaron en el acuerdo original, en el acuerdo del 15 de noviembre. Me parece que, teniendo en cuenta esa regla, es difícil hacer otra cosa, salvo tratar de proteger a los independientes de alguna manera, porque si no la simetría de información que vas a tener entre el electorado y el candidato va a ser muy grande. Si tú no lo asocias a partidos políticos, aun cuando puedas criticarlo y entender que la idea es que existe una mayor participación ciudadana, es muy difícil poder quebrar esa brecha. O sea, por lo menos el partido político o el pacto te permite tener una cierta asociación de ideas. Entonces, creo que en términos teóricos es muy complejo, en términos de expectativas es muy complejo, pero en términos prácticos veo difícil que con el tiempo que queda, poder hacer algo distinto, más allá de tratar de darle un mayor espacio a los independientes. Pero creo que si a los independientes también les conviene más, salvo independientes que puedan ser, comillas, rostros, comillas más conocidos, si no se asocian a partidos políticos, está difícil. Mi análisis va un poco anterior. Tiene que ver con el diseño del pacto propiamente tal. De manera evidente, cedía por la presión y además, y acá siempre, y lo he criticado incluso públicamente, incluso los asesores constitucionalistas que estaban al ser hombres no se dieron cuenta que había que abrir el sistema electoral y preocuparse justamente de los otros elementos que faltaban. Por eso es importante tener diversidad en los equipos. Sin embargo, acá uno está esperando también que el poder político amplíe esto, porque es su misión tratar de negociar, porque para eso han sido electas estas personas y el objetivo de la política es prácticamente el arte de negociar y llegar a acuerdos. A mí me parece que haberse puesto tanto su voz en una fórmula inicial sin poder dar otras alternativas, es altamente probable que esto atente también contra la estabilidad democrática en el futuro. Entonces, no mirarlo así, no mirarlo así en un gobierno que además está prácticamente quebrado, que nadie tiene ninguna legitimidad, en una Cámara de Diputados y en un Senado que tampoco tienen legitimidad, no entregar o cerrarse incluso a estas posibilidades de lo que tú dices, a mí también me ha pasado, o sea, existen muchos resquemores donde dicen bueno, es que yo no quiero una constituyente con políticos, entonces como ya, pero estamos hablando de temas políticos, entonces como, es bien, pero es muy paradójico porque además el desprestigio que existe es muy fuerte. Entonces, claro, mi llamado un poco a, y eso un poco lo hicimos el viernes también, donde entregamos ciertas alternativas técnicas electorales para poder incluir a estos otros grupos en mejores condiciones. Y el problema es que hay ciertos sectores políticos que se han cerrado a poder abrir esta discusión. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a poder mantener eso? Yo no sé. O sea, por ahora estamos viviendo una especie de Navidad, descanso navideño, vacaciones, pero yo no sé, si esta paz y esta tranquilidad va a sobrevivir hasta marzo. O sea, ahí también hay que tener cuidado porque tenemos una reacción del movimiento social que es un movimiento acéfalo, que tampoco tiene mucha estructura y que tiene reacciones bastante violentas. Entonces yo creo que estamos ahí como jugando con fuego, si no tenemos claridad de lo que se va a presentar en abril. O sea, ayer escuchaba y decía, no, si tenemos hasta junio para poder diseñar. No lo tengo tan claro. Seguimos con otra pregunta. ¿Qué herramientas pondrían a disposición de los constituyentes para que puedan desarrollar mejor su trabajo? Creo que es súper importante el trabajo que hicieron, bueno, Tomás y lo que quedó en el primer intento que hubo. O sea, es que a mí me llama la atención de qué manera metodológicamente vamos a tomar los cabildos autoconvocados y el contenido de ellos. Entonces yo creo que acá falta una respuesta también institucional respecto de lo mismo y ver de qué manera se generan metodologías participativas activas y la posibilidad de que estas personas no sientan que están perdiendo el tiempo. Y eso me genera mucha preocupación porque de los cabildos que yo he visitado, que han sido un montón en este último tiempo, todas las personas me dicen, bueno, ¿y de qué sirve lo que yo estoy discutiendo acá? Entonces tiene que haber algún tipo de vinculación, ya sea una plataforma electrónica donde invitemos, por ejemplo, a desarrolladores web que sean capaces de ayudar a introducir estas temáticas y también, bueno, eso nos queda a las ciencias sociales, sobre todo tratar de ver ciertas metodologías de ir direccionando un poco más la discusión y poder acabarla, sino de hecho también va a ser súper complejo y eso tiene que ser vinculante y tiene que quedar hecho también en un proyecto de ley. O sea, si no, no tenemos cómo insumar a quienes están tomando las decisiones. Sí, es súper interesante porque yo creo que podemos, cuando Constanza decía que no hay una hoja en blanco propiamente tal, yo creo que en parte quiero auto explicarme esa idea porque es que más viene una hoja en blanco en un escritorio lleno de documentos, por decirlo así, de papeles. Entonces la hoja va a estar porque el artículo 1 no va a estar escrito y eso es en blanco propiamente tal. Lo que pasa es que van a ver, los constituyentes van a tener distintas visiones y cuestiones sobre la mesa para discutir los proyectos, es decir, me imagino que los que son partidarios de la Constitución actual la tendrán ahí. O sea, y voy a lo que, en particular, nuestra conclusión, a mí me tocó coordinar el proceso constituyente de la Presidenta Bachelet y lo voy a simplificar en dos cuestiones. Cuando nosotros iniciamos el proceso de encuentro local autoconvocado, la primera semana y media, la pregunta más recurrente era, ¿a dónde tenía que ir esa persona? Preguntaban, ¿dónde tengo que ir para ir a mi encuentro local autoconvocado? O sea, no, se ha autoconvocado. Ya, pero ¿dónde tengo que ir a mi encuentro local autoconvocado? No, usted mismo o vos mismo lo tiene que organizar. Cuando se produjo el estallito social del 18 de octubre, la gente se autoconvocó. Eso te habla en un periodo de dos o tres años el cambio cultural en cuanto a la forma de que las personas se han aproximado al espacio de lo público. Porque ya no era solo marchar, que era como algo que nosotros empezamos a habitualizar desde el año 2011, sino que era tener espacios de liberación política. ¿Y qué quiero decir con esto? Que me parece que hay una cuestión que hay que tener a la vista, que es que el proceso de re-legitimación de nuestro sistema político va de la mano, esa fue nuestra conclusión, de mecanismos de participación pública. Ojalá incidente. Y eso requiere dos cosas. Pueden ser informales, como lo que ocurrió, pero tienen el problema de que no llegan o, en este caso, la convención o un acuerdo que pudiera existir de aquí a antes de la convención de recoger participación pública para hacerla llegar. Y, por lo tanto, el desafío es tan cómodo en la convención, paralela a ella, genera espacios de participación pública incidente. Ya sea a través de una plataforma o a través de espacios de encuentros locales propiamente tal. Y que esos resultados pueden ser sistematizados, que es la clave, porque, en el fondo, tienes que duplicar. A nosotros se nos criticó mucho por la... Bueno, se nos criticó siempre, por todo. Pero, en particular de esas críticas, porque cada cosa que uno se movía estaba mal. Decían, está mal, está mal. Y resultó que no estaba tan mal. Porque una de las cuestiones que se inventó ahí fue que el espacio deliberativo tuviera un resultado que era esta acta y esta base ciudadana. Que yo me atrevería a decir que la discusión constitucional que se va a venir no va a ser muy lejana a esos resultados de ese espacio deliberativo. ¿Por qué? Porque el estallido social del 18 de octubre no nació ahí, no fue espontáneo. Son ciertas cuestiones que vienen de años atrás. Resumiendo, uno es clave que hay en espacios de deliberación. Dos, que sean incidentes, por lo tanto, es necesario que el órgano constituyente genere mecanismos para que estos puedan incidir. Básicamente porque, y esto termino, estamos en una especie de cambio de la, voy a conceptualizar, como que el mandato de representación no es totalmente libre hoy día. Esa es la idea clásica de la representación. Sino que a partir de la participación, la ciudadanía te fija ciertos contornos sobre los cuales el mandato se ejerce. Y me parece que ese es el desafío. Yo creo que son dos preguntas distintas dentro de la misma pregunta. Uno son los insumos, que más bien serían los insumos de contenido, y otro tiene que ver como con el espacio de participación. Y creo que en términos de insumos, comparto lo que dice Tomá. O sea, cuando se habla de la hoja en blanco, se parte de la base de que la constitución actual no va a ser el documento respecto al cual se va a hacer un escrutinio de cada uno de los temas y se va a ir borrando, se va a ir modificando, que es algo que sí hizo la presidenta de Chile. O sea, si uno analiza el proyecto de la presidenta de Chile, básicamente la constitución modificada en varios aspectos. A algunos les gusta que la presenten como indicación, digo yo, en la convención. Claro, ahora hay muchos que están en esa línea. Pero, por ejemplo, eso fue básicamente lo que hizo la presidenta de Chile. Lo que dice Tomá, y en el fondo, mucho de eso también. Entonces, yo me imagino que sobre la mesa, y por lo menos creo que eso va a ser así, va a estar la constitución actual, va a estar el proyecto de nueva constitución, o de reforma constitucional de nueva constitución de la presidenta de Chile, que presentó el 6 de marzo del año pasado, el año pasado, ¿cierto? El año pasado, la constitución del 25 eventualmente, y por supuesto los elementos comunes que han tenido las distintas constituciones durante el tiempo como para respetar esa tradición constitucional chilena respecto a ciertas instituciones. Yo creo que va a haber temas que van a ser muy debatidos, por ejemplo, el sistema de gobierno, el tipo de Estado que vamos a tener en la lógica como de unitario, por ejemplo, que son temas que tienen que ver con la tradición constitucional, pero que se ensayaron en algún momento, como el federalismo, como, por ejemplo, el parlamentarismo, y que eventualmente ahora se puede retomar. Pero se va a tener a la vista, y debiera, a mi juicio digamos, tenerse a la vista todos esos documentos como en términos de insumo de contenido. Porque obviamente Chile no se está refundando y hay ciertos elementos que debieran mantenerse más o menos iguales, ¿cierto? Debiera haber un congreso, debiera haber un gobierno, debiera haber un poder judicial independiente, o sea, ciertos principios que son básicos. Un esqueleto al final del tema. Que yo creo que por ahí debiera ir un poco la discusión también. Por eso yo creo que lo de la hoja en blanco es desde ese punto de vista hoja en blanco, pero en realidad es un poco irreal en términos de que debiéramos tener al menos un esqueleto como de la idea de legislar en que estamos de acuerdo. Y después ver, en el fondo, cómo analizamos los detalles o el contenido de cada uno de esos elementos. Ahora, respecto a la participación, yo creo que también, no hay que hacer un matí, hay una participación activa que va a tener la ciudadanía si todo el proceso se lleva como se estima que se va a llevar. O sea, está el plebiscito de entrada, está la votación o la elección en octubre, está después el plebiscito de salida y entre medio, y al menos como está el proyecto presentado hoy día, no sé bien cómo va a terminar porque no sé bien cómo se está votando, pero también hay un artículo que establece expresamente que tiene que haber participación durante. Y me imagino que desde ese punto de vista van a tener que haber constituciones de la convención en regiones, se van a tener que presentar, o sea, se van a tener que abrir audiencia respecto a los distintos temas cuando se traten los distintos temas. Y lo importante es que de esa perspectiva y también analizándolo desde un punto de vista de cómo han sido las asambleas constituyentes en otras partes, tiene que haber, generalmente, se ha optado por publicidad y transparencia, con contención, en términos de que no exista una suerte como de chantaje ni tampoco un ámbito de violencia, que no sé, no un ámbito de violencia, pero sí publicidad y transparencia respecto de los temas que se van a tratar de tal manera que todos aquellos que estén interesados en poder aportar puedan hacerlo, ya sea a través de audiencias o a través, eventualmente, de documentos, plataformas que se puedan presentar. Pero durante el período, respecto al contenido, tiene que haber participación. Y así ha sido, por lo demás, también en experiencias comparadas. Completamente de acuerdo y más, como decía Constanza, teniendo en mente que esto también requiere un plebiscito de salida. Entonces, no es su cuestión de elegir una convención, aunque sea lo más representativa y deseable posible, y que después esta convención se reúne entre cuatro paredes y no tenga ningún contacto con la ciudadanía. Creo que se puede pensar, obviamente, en audiencias, en plataformas. De vuelta, ¿no? Teniendo en mente que el plebiscito de salida es importantísimo y, por lo tanto, es relevante que toda la ciudadanía se sienta, al menos, de alguna manera, convocada, digamos, para participar en los sustantivos de la Constitución que no hemos hablado tanto, ¿no? Estamos muy hablando de la conformación de la convención, pero supongo que ya tendremos meses de conversatorios sobre... ...de otro conversatorio. Por supuesto. Ah, ya. El aspecto sustantivo. De todas maneras. Tenemos otra pregunta para los panelistas. ¿Qué aspectos podrían contribuir a crear una Constitución que sea representativa también para los ciudadanos del futuro? Claro, es súper profunda la pregunta. Entonces, a ver, yo creo que quizás hay un elemento que tiene la Constitución que es interesante desde el punto de vista de lo que tú estás señalando, que dice que la soberanía reside en la nación y es ejercida por el pueblo y por las autoridades que la Constitución establece. Y que reside en la nación quiere decir que no tenemos que tomar en cuenta solamente a los que están hoy día, ¿cierto? Al pueblo que ejerce la soberanía, sino que también a los que estuvieron y los que estarán, ¿cierto? Es una lógica y una mirada, digamos, más bien trascendente, unitaria, ¿cierto? en el tiempo. Y desde ese punto de vista yo creo que precisamente eso coincide también con la mirada eventualmente de una Constitución que tiene que, para ser modificada, por ejemplo, ¿por qué un quorum alto en términos, ¿por qué un quorum alto para la reforma? Pero que sí admite a ser reformada es porque tiene que existir un equilibrio razonable entre lo que es la estabilidad, ¿cierto? En materia de ciertas reglas del juego, mínimas, para dejar al juego democrático todo lo demás, ¿cierto? Pero también con grados de adaptabilidad necesaria, ¿cierto? Y yo creo que también en la historia quizás constitucional chilena uno puede analizar que todas las constituciones han tenido muchas modificaciones y que han durado un determinado periodo de tiempo más o menos estándar, más o menos estándar, desde que entran en vigencia, porque la del 25 no entró al tiro, la del 80 claramente tampoco, entonces me parece de que cómo asegurar ahora, yo entiendo lo que va a tu pregunta, yo creo que es más bien el diagnóstico o mejor el contexto de lo que te estoy señalando yo, cómo lo hacemos en el fondo para que esas visiones estén ahí, bueno, yo creo que teniendo en cuenta los insumos de tradición, ¿ya? En términos de quiénes van a integrar la convención es algo que es súper relativo y súper potencial de que tengan esa mirada en la cabeza, ¿cierto? Pero me imagino que va a depender mucho de los insumos en términos de la tradición que tenemos que esté presente esa lógica de pensar en lo que existió pero también pensar en el futuro en términos de tener un cierto mínimo pero adaptándose a las modificaciones que eventualmente y que son necesarias en la construcción actual pero cómo garantizar eso creo que no tengo una respuesta para eso. Buena reflexión. Voy a partir de un comentario que alguna vez le hice a alguien que me planteé lo siguiente. que había algunos constitucionalistas mujeres y hombres y personas de la sociedad civil no constitucionalistas que dicen que el mejor texto es la constitución de 1925 y fue una teoría que empezó a dar vuelta y una vez me acuerdo que alguien me lo planteó y yo intuitivamente y hoy día más racionalmente digo pero cómo pensar una constitución del futuro mirando hacia atrás me parece parece como un oxymoron una contradicción en su formulación cómo va a ser la constitución para adelante la constitución que estaba en el año 25 y por qué razón porque el mejor atributo a mi juicio que pueden tener las constituciones son aquellas que leen de mejor manera la sociedad en las cuales se les va a aplicar y eso particularmente si tenía la constitución del 25 que supo leer en un texto muy breve el cambio de la cuestión social que se venía produciendo en Europa y en Chile que tenía que ver con la crisis del Estado liberal clásico y por lo tanto la necesidad de reentender el pacto constitucional en un eje muy equilibrio entre personas y Estado y en un rol más activo del Estado básicamente educación y salud entonces si nosotros tuvimos que situarnos hoy día hacia el futuro y que cumpla con esa doble condición por decirlo así uno que ha afirmado bastante constancia que me parece correcto desde el punto de vista que ella lo plantea que es hay cuestiones que son parte de nuestra cultura constitucional pero también hay un desafío de que la próxima constitución no solo me rija a mí o a ti sino en 50 años más y ahí hay una cosa que se mezcla creo yo que es difícil de formular a priori pero sí creo que hay fórmulas que habilitan eso y que estamos nosotros en un desafío voy a partir por el desafío Latinoamérica tiene un problema de desigualdad muy profunda eso ha llevado a que el constitucionalismo latinoamericano sea reivindicativo de las desigualdades sociales y eso se ha expresado básicamente en que sus constituciones sean largas y expresen muchas cuestiones concretas en el texto constitucional para dar respuesta a sus problemas sociales de esa coyuntura tanto así que siempre es como el ejemplo que la constitución brasilera tiene hasta la tasa de interés en la constitución ok entonces ese es el desafío o riesgo pero es propio de nuestra cultura latinoamericana porque somos sociedades desiguales asumiendo ese riesgo me parece a mí que el futuro está dado en que la constitución no sea mínima sino que sea breve que tenga todos aquellos elementos que son partes de nuestro contexto pero que sean habilitantes también al juego democrático futuro entonces y eso lleva necesariamente a que nos pongamos de acuerdo ojalá en cuestiones muy mínimas que tiene que ver por ejemplo con el modelo de estado si vamos a tener seguir siendo un estado meramente subsidiario o un estado por decirlo así en una mixtura de subsidiariedad y solidariedad que al menos esa es mi posición personal en consecuencia el futuro va a estar dado en la posibilidad de la pluralidad política y la pluralidad social de adoptar fórmulas que siendo tributarias a ese estado acordado le permitan ir resolviendo sus problemas futuros otro día me tocó ir a la radio cooperativa con una científica que era como constitución y ciencia entonces dije lo único que me parece desde el punto de vista de la técnica constitucional es habilitar a la innovación y al desarrollo científico en la constitución no poner el modelo de desarrollo científico sino habilitarlo hacia el futuro me parece que por eso que me distingo de las constituciones mínimas que son el mínimo es como la teoría de los conjuntos cuando pasábamos en el colegio lo que quedaba ahí pero en ese que estaba ahí ninguno ha cedido nada porque es lo que tenemos antes de entrar por lo tanto una constitución más bien es un acuerdo compartido sobre aquellas cuestiones que nosotros estamos dispuestos a ceder a otros y otros a nosotros para que eso sea uno nos identifique y dos esa identificación nos permita afirmar el pacto hacia el futuro algo así en teoría digamos pensar en una en una constitución que habilite que permita no en una que impida y eso es una forma de tener creo yo una constitución mucho más flexible que permita luego en el juego democrático no sabemos si hay un presidencialismo un parlamentarismo un semipresidencialismo que quien gane pueda llevar adelante su agenda de gobierno y si después eso no gusta bueno el electorado castiga este gobierno viene otro y lleva adelante su agenda de gobierno ojalá una constitución que permita esto muchas veces tenemos como a la constitución de Estados Unidos como el gran parangón de estabilidad y cierta rigidez en esa constitución a mi me preocupa me preocupa la segunda enmienda que estamos pensando en el derecho de portar armas que escribieron los padres fundadores en 1787 y que está generando un montón de problemas de matanzas hoy en día y lo difícil que es cambiar esa cultura ojalá por una constitución mínima y me gustó la idea de constitución breve no entendamos una constitución tan rígida que haga que cambian completamente las armas el acceso a las armas y se siguen rigiendo por el mismo artículo de siglos atrás ojalá entonces que esta sea una constitución habilitante que permita hacer cosas nada más que agregar que estoy súper de acuerdo con lo que se dice porque además no me acuerdo en qué constitución si en la ecuatoriana está puesto el derecho a la felicidad mi pregunta es cómo vamos a ser exigible ese derecho o sea que también sea habilitante en todos sentidos o sea no vamos a poner cosas porque sí que un poco lo que decía Tomás que claro somos súper desiguales y todo pero acá yo creo que lo valioso y lo interesante de lo que se puede poner en articulado va a ser el proceso de liberación pública que tampoco estamos acostumbrados en Chile entonces yo creo que eso va a generar ciertos mínimos comunes de discusión también entonces ahí hay que ver que está porque ya se hizo este ejercicio con los ELA en 2015 2016 hay que ver qué es lo que va a salir esto como resultado por eso es súper importante ver cómo las universidades también se van involucrando en esto van poniendo plataformas para poder integrar estas temáticas y de tal manera dejar cuestiones breves como decía Tomás que sean capaces de durar en el tiempo última pregunta entregada por el público asistente ¿qué puntos mínimos deberían incluirse para garantizar la participación de los independientes? Javier Jaime Baza y Carolina Garrido nosotros tenemos tenemos una propuesta un poco diferente que nos pareció interesante porque era generar como dos tipos de competencia una para listas partidarias y otra para candidaturas extra partidarias que podían ser nosotros la pensamos como individuales pero podían ser en lista también ¿por qué? porque yo creo que era una forma de garantizar que la futura convención tuviera representantes de los dos tipos representantes de partidos y representantes también extra partidarios de la ciudadanía de la sociedad civil de los movimientos sociales como lo quieran ver y eso garantizaba que competían entre sí en cada grupo partidos con partidos extra partidarios con extra partidarios me parecía que era una buena forma de garantizar una convención equilibrada y además evitar lo que yo veo como dos grandes riesgos un riesgo que para mí es el más probable es que obviamente los partidos tienen muchísima más capacidad recursos know-how etcétera y que hacer competir a listas independientes con las listas partidarias podía llevar a que tuviéramos muy pocos o casi ningún independiente electo en la convención y eso me parecía problemático porque creo que hay una cierta demanda de que no sean lo mismo de siempre de lo que venimos hablando en los cabindos pero también existía el otro peligro por ahí soy muy pájaro de mal agüero pero yo vengo de Argentina como dijo Javiera viví el que se vayan todos y de acá abril ya es ciencia ficción no hablemos octubre pero qué pasa si en octubre toda esta ciudadanía que ha decidido que odia a los partidos políticos que no quiere volver a ver a un político en su vida vota solo por independientes y nos encontramos con una convención con una gran cantidad de independientes yo creo que la verdad deberían estar representados ambos partidos e independientes entonces hacerlos competir me parece que es riesgoso en estos dos escenarios pero bueno lo que se está votando son listas de independientes ojalá que salga ojalá que de alguna forma no sé la mano invisible de la votación si es que tal cosa existe nos termina generando una convención relativamente equilibrada entre representantes partidarios y representantes ciudadanos yo quisiera agregar una cosa a lo que dice Julieta que en realidad es muy cierto o sea arrogarse la representación en un sistema de partidos altamente fragmentado y que está completamente deslegitimado a mí me parece que es complejo y cerrar el sistema político a la integración de estar listos o sea nosotros en un sistema normal jamás propondríamos algo así o sea yo por lo menos no estoy de acuerdo y para mí ojalá lo más disciplinado posible ojalá con sistemas de representación mucho más amplios pero dada la circunstancia y la crisis política y social que tenemos el poder político no puede soslayar la mirada y hacerse un poco los locos respecto a ese tema entonces aquí hay un problema también de lo que se está votando que a mí me parece que las listas de independientes compitiendo con listas de partidos es como bien esquizofrénico estamos apostando además que los independientes van a tener capacidad de coalicionar y eso a mí yo lo pongo en duda o sea ni siquiera la oposición tiene capacidad de coalicionar va a tener capacidad de coalicionar los independientes o sea estas candidaturas extra partidarias o sea unidades sociales cualquier cosa tienen un montón de gente que además hay muchos militantes de partidos políticos también entonces yo creo que y en ese sentido la propuesta que hicimos entregaba una válvula de escape con distintos sistemas electorales para cada uno de los grupos y de esa manera podían integrarse porque además esta elección como se ha dicho acá es una elección programática tampoco estamos apostando a que bueno yo que soy muy estrella voy a ir en una lista ayudando a los otros para que no le vea ningún sentido porque esto además tiene que trascender también respecto de las propuestas que existan entonces no sé creo que ahí nuevamente se comete el error de no poner paridad de no poner pueblos originarios de no poner independientes y eso es porque hay un grupo de partidos y en realidad el sistema de partidos en su conjunto está bloqueando el ingreso de otros espacios entonces no sé si seguimos jugando las mismas reglas del juego y como dice Julieta de aquí a octubre ya es ciencia ficción no tenemos idea de qué va a pasar pero esto no tiene buena pinta tampoco entonces creo que hay que ser un poquito más realistas en ese sentido sí a ver en general me parece bien la propuesta que está hoy día discutiéndose en la sala y lo voy a plantear por las siguientes razones los independientes representan intereses ellos sí pueden ser o individuales o grupales por lo tanto sí son grupos de interés propiamente tal pueden estar ahí detrás de ellos entonces me parece que un movimiento ecologista podría perfectamente no estar ligado a ningún partido político y tratar de participar en una elección y eso ha sido un grupo de interés entonces me parece que voy a partir descartando como las democracias estamentales entonces a priori no me parece esa es la fórmula siendo así me parece que si hay un hecho de la realidad que todo el movimiento social ha sido liderado por personas no vinculadas a partidos políticos y por lo tanto por extrapartidarios independientes y uno tendría que ser lo suficientemente abierto para entender que el proceso electoral que se viene debería darle una oportunidad a esas personas para que tuvieran un escaño parlamentario pero como la democracia funciona a mi juicio en una competencia electoral si esas visiones son realmente visiones mayoritarias van a ganar el escaño al partido político si no son mayoritarias no lo van a ganar por lo tanto la premisa inicial es que tengan que competir la pregunta es cómo compiten en la mayor igualdad de condiciones para que el sistema no los excluya que eso es lo que se está realmente discutiendo hoy día y ahí tienes que partir de dos premisas el partido establecido o el partido nuevo la propuesta de indicación hace un equivalente una ficción jurídica que como que el grupo independiente que son independientes por lista de escaños de tres pueden presentar dos no es que tengan que estar tan de acuerdo creo yo porque es hasta el NMA1 por lo tanto si pudieran presentar hasta cuatro podrían ser dos lo que pasa es que el beneficio es un doble lo hace lo ficciona como si fuera un partido nuevo y le otorga financiamiento cosa que me parece una regla igualitaria porque cualquier partido nuevo tendría el mismo financiamiento y el partido nuevo además tendría que haberse constituido de acuerdo a la ley que es más difícil que es juntar las firmas que le exigen el gobierno de hoy día entonces me parece que es una regla de inclusión correcta y además el beneficio de la lista que tú puedes tratar de sacar más de un escaño por voto en lista entonces y además si es que y esto lo dudo pero hay voluntad de algunos partidos que han expresado públicamente que quieren llevar independiente entonces me parece que y además el independiente puede seguir corriendo solo por la regla actualmente existente que entonces tienes un escenario que a mi juicio corrige los defectos para esta elección en el sentido de que puedan competir en mayor igualdad de condiciones posibles independientes con los partidos ficcionando como si fueran un partido por lo tanto se le exige lema y programa para que sean representantes de visiones constitucionales porque partimos de la base de que los partidos ya entregaron un programa en general de sus visiones de la sociedad siendo así me parece una buena fórmula ¿Una instancia? Yo no tengo mucho que agregar a lo que dice lo que dice Tomás en el sentido de que es raro en términos conceptuales que a los independientes se les pueda considerar como un pacto es raro porque por sí y por naturaleza digamos los independientes son independientes de una determinada idea en común dos o tres o cuatro personas pero sí me parece que es una es una fórmula y no veo que haya muchas fórmulas con este sistema electoral como para poder darles espacio yo creo que se van a armar pocos pactos de independientes yo creo que finalmente los independientes van a preferir ir asociados con un partido político pero darles la opción al menos de ir en algún lema común con un programa que finalmente es la única manera que tú tienes como para que puedan competir con igualdad de condiciones es una buena manera de salir de ahí pero no veo de qué otra manera poder potenciar a un independiente más allá que llevarlo asociado a un partido porque finalmente ¿a qué le va a generar un incentivo por ejemplo llevar independientes a los partidos políticos eventualmente pero igual lo estás asociando a un partido entonces yo creo que dentro de lo que hay y con el poco tiempo que hay es una buena manera en el fondo de poder salir del paso bueno estamos llegando al final de este conversatorio queremos darle las gracias a todas nuestras invitadas a nuestro invitado también agradecer a quienes nos acompañaron hoy día acá en la sala de lectura de la biblioteca del Congreso Nacional en Malparaíso un especial saludo a quienes siguieron la transmisión vía streaming muchas gracias y hasta luego gracias 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 por la invitación Gracias.